Ese es de Frenkie, ahí está lo intenta, se tiró bien ahí el arquero Y ahí se viene el tiro de esquina en la caldera Y ahí lo agarró, ¡qué gol! Ahí va Behila haciendo camino ¡Desde ahí le pegó! ¡Le pegó! ¡Caca! ¡Hay penal! El árbitro dice que hay penalti, sí señoras y señores, tiro de penal Atentos que este puede ser el de la ventaja ¡Gol! Me parece que pueden terminar con algo bueno en esta jugada El Caicundoan La maneja Michael Balak ¡Este lo hace, lo tiene que hacer! ¡Se viene! ¡Este lo hace, lo hace, lo hace, lo hace! Cantona La que tiene que decidir el árbitro ahora después de esta falta ¡Le sacaron la pelota al arquero, ojo! 3-2 por el momento y todavía me parece, me parece que veremos más ¡No se termina uno! ¡Es penal! ¿Cómo puede cometer ese penal? ¡No hay ganas tan poquito! ¡Es penal pero solo le ha sacado la amarilla! Bueno, por lo menos esos son los que han ganado No han perdido el hombre, pero sí tienen un penal en contra ¡Cera ahí está el gol del espate! ¡Ahí va a meter el córner! ¡Se viene! ¡Qué golazo! ¡Golazo! ¡Magnífico! ¡Para enmarcarlo! ¡Qué pedazo de gol! Paget La tiene Durán Avedipele Tiene una gran oportunidad de aprovechar o no ¡Ahí está otro! ¡Golazo! ¡Pim pum! ¡Así lo van! ¡Calleron muy rápido! Y con esto la pizarra 2-0 ¡Esa es pelota buena! ¡Cacá! ¡Ahí está! Y míralo cómo se va el arco rival Ahí lo tiene, no es pestáculo Moven la pelota de un lado a otro Es que está besiendo el balón Y tendremos, señoras y señores Tiro de esquina El balón ha sido rechazado por uno de los defensores Y se pierde por el fondo ¡Lotlón que va al poste! ¡No se gól! ¡Gol! Parecía buena, la pelota no llegó a destino Suave el balón Miguel Balak ¡Cacá! ¡Cacá! ¡Buen cruce! ¡Y entró! ¡Gol! ¡Esta historia! A ver ¡Ojito! ¡Es Neymar quien la lleva! ¡Esta pinta bien! ¡Tiene potencial! ¡Gol! ¡Aberí peor! ¡Aberí peor! ¡Aberí peor! ¡Aberí peor! ¡Punto final le ha puesto la defensa a este ataque! Gondogan ha mandado un gran pase ¡Aquí con esto lo ganan! ¡Y ahí está! Hace bien, ahí queda la mocha ¡Qué gran pelota metió Kaka! ¡Kaka! ¡Ahí está otro gol! ¡Qué manero de ponerse! ¡Claro oportunidad! ¡Tapa esa, atentos! ¡Se extendió goloso! ¡Muy auténtica, acrobática definición para quedarse con uno de los mejores! El pase va por arriba y lleva felido Atentos que tenemos ataque en puerta Formidable la de este arquero salvando a su equipo Una gran parada, una gran jugada del arquero Evitó ¡Golazo de Mel! ¡Un ferómeno siempre bien! Ahí nos muestran el tiempo agregado, dos minutos. Lo llegaron a apurar a Courtois a ver si Tiburcio puede salir. Guarda que se viene una clara con este pase. ¡Ahí se viene!